Bueno, hemos visto hasta aquí que lo que nosotros queríamos, el objetivo de esta unidad es determinar el analito transformándolo en un precipitado que tiene que tener unas ciertas características y que ese precipitado en la medida de lo posible tiene que ser cristalino o de tamaño, sus granos tienen que ser de gran tamaño, de tal manera que con un papel de filtro pueda separarlo del medio de la reacción, de sus aguas madres, perdón chicos. Entonces, por ejemplo acá tenemos la reacción, si yo tengo cation plata en solución, como nitrato de plata, voy a tener por un lado el cation plata y por el otro lado los aniones nitratos y lo estoy precipitando con cloruro de sodio, lo que se me va a formar es el cloruro de plata y por otro lado me va a quedar el nitrato de sodio en solución. Habíamos dicho que los coloides son partículas cargadas, fíjense aquí está el circulito blanco de cloruro de plata, está representando ese primer núcleo de cloruro de plata que tiene la característica de ese pequeño núcleo, esa superficie del núcleo de cloruro de plata va a tener una gran tendencia a absorber iones sobre su superficie. Acá tenemos una diferencia, acá les puse la diferencia de absorción con B larga y el proceso de absorción. El proceso de absorción con D es en la superficie, en este caso, esta persona, digamos, le estamos absorbiendo la torta, tirándosela en la carga, mientras que si se la come, digamos, o sea, ingresa en su cuerpo, ese sería el fenómeno de absorción con B. Entonces, aquí esa partícula de cloruro de plata sobre su superficie va a tener una gran tendencia a absorber con D los iones que están en solución. Hay una reglita que dice que igual busca igual. Entonces, en este caso que nosotros tenemos nitrato de plata, los iones que yo voy a tener en solución van a ser el catión plata y los aniones nitrato. Lo que estoy agregando lentamente es el agente precipitante que es cloruro de sodio. Entonces, cuando yo he agregado algunas gotas de cloruro de sodio, lo primero que se me va a formar es este núcleo de cloruro de plata. ¿Qué me va a quedar en exceso si yo recién estoy iniciando la precipitación? Me va a quedar los cationes plata que tengo en el medio y los aniones nitrato. Esa partícula que se está formando va a tener una gran tendencia a absorber los iones que están en solución, pero dentro de los iones que son nitrato y catión plata va a absorber preferencialmente lo que sea de su misma naturaleza. En este caso, el ión común es el catión plata, entonces se va a absorber sobre ese núcleo que se formó los cationes plata preferencialmente. De esta manera, esa partícula se va a cargar positivamente y va a estar cargada. Esa primera capa se llama capa de absorción primaria y está formada por ese contrayón que es común al precipitado que se está formando. Entonces, esa partícula va a estar cargada positivamente y esa carga positiva que tiene esa partícula va a estar contrarrestada, esa carga, por un contrayón, por un segundo contrayón que tiene carga negativa de tal manera que esta partícula de cloruro de plata va a formar, digamos, una partícula cargada en suspensión que va a ser estable. Justamente por eso es la particularidad que tienen los coloides de ser partículas en suspensión que están cargadas y se pueden mantener indefinidamente en el tiempo siempre y cuando nosotros no perturbemos ese equilibrio. Esto es un esquema ideal donde están ordenaditos todos los cationes plata alrededor de ese núcleo y fíjense que está muy ordenadito el contrayón o la segunda capa que hace que esto sea neutro y por afuera estaría el agua. Esto es ideal, digamos. En la realidad esto no es así, es un modelo idealizado. De esta manera ustedes tienen la partícula que está cargada positivamente por ese ion común que es el cation plata y el anion nitrato forma la segunda capa de absorción. Entonces cuando nosotros tenemos estas partículas coloidales como vimos, tenemos la carga positiva y tenemos el contrayón es esa doble capa que tiene esa partícula coloidal evita que esas dos partículas choquen estas dos partículas choquen para crecer, digamos y formar un coágulo. Entonces lo que tenemos que hacer, como dice acá las cargas eléctricas establecen una repulsión entre las partículas que hacen que esas partículas queden estables en solución. Aquí tenemos el modelo ese que vimos recién el modelo idealizado este es un modelo de capa difusa fíjense que acá tenemos un coloide que está cargado negativamente el contrayón acá es las esferitas estas chiquititas que serían positivas y fíjense que algunos guiones negativos aparecen en esa capa difusa no está tan ordenado como este modelo que es ideal que nos ayuda a entender el proceso de absorción que presentan los coloides y de esa manera se hace muy difícil coagularnos. ¿Cómo hacemos nosotros para romper el coloide y tratar que ese coloide precipite? Es decir, cuando yo estoy haciendo la precipitación y se me forman un sólido coloidal ¿cómo puedo hacer para disminuir para hacer que coagule, digamos o para romper lo que se llama romper el coloide? Entonces, fíjense que aquí cuando inicia la precipitación tengo una concentración alta de plata entonces voy a tener una partícula que va a tener una gran una gran carga positiva y por lo tanto el contrayón que lo que hace es neutralizar esa carga positiva va a ser grande a medida que avance la precipitación ¿no es cierto? ese espesor del contrayón va a ir disminuyendo lo que nosotros podemos hacer para que ese coloide se rompa o lo que es lo mismo el término correcto para hablar de precipitación en los coloides es la floculación o sea, cuando dos o más partículas de ese coloide que está en suspensión se rompe forma un floculo y el proceso por el cual tiene lugar es la floculación ¿cómo logramos que el precipitado flocule? lo que podemos hacer es agregar un electrolito un electrolito es una especie cargada que lo que hace es disminuir la concentración digamos o disminuir el espesor de la partícula disminuir el espesor de la segunda capa de la segunda de la capa de absorción secundaria digamos entonces lo que hace es disminuir el tamaño de la segunda capa de tal manera que se haga más fácil o que aumente la probabilidad de que estos dos coloides en suspensión puedan chocar para flocular y formar un precipitado entonces cuando ustedes agregan un electrolito que tiene que tener la característica de este por ejemplo ser volátil para que no me contamine el precipitado cuando yo agrego ese electrolito lo que hago es disminuir el espesor de esa segunda capa de absorción entonces es como que aumento la posibilidad de que estas dos partículas que están en suspensión se encuentren entonces calentando y agitando es decir dando la energía cinética lo que hago es lograr que esos coloides que están en suspensión se puedan encontrar y coagular hay alguien que levantó la mano en el chat puede abrir su micrófono sí profe yo no entiendo por qué al agregar el electrónito disminuye el tamaño de la segunda capa bien vos tenés un electrónito acá fíjate que en este ejemplo vos tenés aquí la partícula que está cargada positivamente esta partícula que está cargada positivamente sí la carga positiva se debe a la absorción en este ejemplo uno dos tres cuatro cinco seis siete cationes esquemáticamente cationes plata más uno entonces en este dibujito esa partícula de cloruro de plata tendría una carga de más siete cuántos contrayones tiene uno dos tres cuatro cinco seis siete justamente tiene siete aniones que hacen que están compensando esa carga positiva de tal forma que fíjate donde termina la segunda capa del contrayón la carga neta sería cero fíjate en esta gráfica por ejemplo acá esta gráfica de acá cuando vos inicias la precipitación tenés gran exceso de nitrato de plata que sería esa gráfica con siete cargas positivas acá fíjate estás graficando la carga efectiva que tenés sobre la partícula en función de la distancia en el núcleo o sea en la superficie de la partícula tendrías una carga de Q1 que en el ejemplo que estábamos diciendo sería siete a medida que vos te alejas a medida que te alejas esto sería la superficie donde tenemos los siete aniones de nitrato la carga neta en la superficie sería cero que sería en este punto o sea yo acá en el centro tendría una carga de siete y los siete aniones nitrato me estarían compensando esa carga positiva de tal forma que la carga efectiva sobre la partícula sería cero si vos le agregas un electrolito lo que haces es digamos ponerle una especie que tiene una elevada carga de tal forma que te aumenta la cantidad de o sea te aumenta la concentración aquí de contrayón y hace que es el volumen de esta capa de esta segunda capa sea menor entonces estarías pasando este digamos a tener una capa de absorción más chiquita porque tiene más iones negativos aportados por el contrayón entonces estás pasando a esta situación la carga de la partícula sigue siendo siete pero mira que el volumen que la rodea es mucho menor porque el electrolito le está aportando carga negativa no sé si lo entendiste si lo lograste entender sí profe gracias bien profe lo que hace el electrolito profe lo que hace el electrolito es aportar una carga negativa para que la capa secundaria que rodea a la partícula del coloide sea de menor volumen entonces hay más probabilidad de que esto si yo lo agito que esas dos partículas choquen y formen un precipitado coagulado o sea que flocule sí alguien preguntó algo yo le quería preguntar si podía repetir por qué el electrolito aportaba carga negativa o sea por qué tendría que estar negativo no entendí muy bien no el electrolito puede aportar carga positiva o carga negativa en este caso en este caso como la partícula está cargada positivamente porque va a absorber preferencialmente ese cation plata lo que yo tengo que hacer es tratar de que este el volumen de la segunda disminuir el volumen de la segunda capa en este caso es nitrato entonces tendría que poner un electrolito con carga negativa para que en un volumen menor si yo aporte esas siete cargas negativas que me estoy necesitando digamos para este caso hipotético no o sea estamos trabajando con un modelo ahí ideal donde tenemos por un lado esas siete cargas positivas y esas siete cargas negativas que compensan si yo agregar alguna especie que aporte carga negativa si lo que haría es disminuir el volumen de esta segunda capa de contraión entonces de esa manera lo que voy a facilitar es que lo que venimos a ver en esta transparencia que es la coagulación del precipitado entonces ¿cómo hago para trabajar para flocular digamos el coloide? la coagulación es el proceso en donde se aglutinan las partículas entre sí lo que hago es convertir la suspensión coloidal en un sólido filtrable entonces acá serían las partículas de coloide que si yo lo hago coagular se me forma este coágulo ¿cómo hago para que pasar del coloide al coloide coagulado? si yo caliento la solución le voy a dar energía cinética de tal forma que esas partículas que están en solución por el movimiento browniano puede ser que algunas se desorban de la superficie por otro lado si yo agito vigorosamente las estoy forzando a que las partículas en suspensión choquen y por otro lado añadiendo un electrónito fuerte a la solución que es lo que les explica en todos estos casos lo que hacemos es reducir el grosor de la capa de contraión que es lo que les estuve explicando no sé si con esto queda claro si profe gracias bien por otro lado cuando nosotros lavamos cuando una vez que se precipitó el sólido el sólido coloidal se acuerdan que nosotros teníamos una etapa de lavado se acuerdan hay un fenómeno que es el de peptización que cuando nosotros lavamos ese sólido coloidal que les parece que puede llegar a pasar cuando lavamos supongamos con agua pura un coloide que hemos logrado coagularlo y formar este el aquí este sólido o sea cuando tenemos el sólido coloidal le agregamos el electrolito volátil le agitamos la solución y calentamos con todo esto estamos aumentando la posibilidad de que esos coloides que están en suspensión se encuentren para formar este coágulo este coágulo una de las características que va a tener es que va a tener alta área superficial los coloides tienen la particularidad de ser partículas pequeñas con una carga alta y tiene mucha área superficial o sea que esta la carita en el dibujo o sea esto tiene mucha carga y esto tiene mucha área superficial entonces tiene una gran cantidad de especies absorbidas entonces yo sí o sí en el tratamiento después que lo coagule lo tengo que lavar porque aquí va a absorber muchos guiones que estén en solución no solamente el guión del contra guión sino otras especies que están en el medio pueden llegar a absorberse y yo cuando lo separe lo seque voy a pesar el analito y además voy a estar pesando esas sustancias que pueden llegar a estar en el medio entonces es importante sobre todo en los coloides la etapa del lavado pero ¿qué pasa? si yo le agregue un electrolito para que coagule para formar el coágulo después cuando estoy lavando ese precipitado tengo que evitar la peptización la peptización sería que el coágulo vuelva al estado coloidal ¿sí? entonces yo ahí si no tengo en cuenta que en la etapa de lavado tengo que poner el electrolito que usé para lograr la coagulación lo que me puede estar pasando si no lo hago es que parte del coloide o sea que parte del coágulo vuelva al estado coloidal y se me esté yendo en el agua de lava entonces yo ahí te cometería un error donde estaría perdiendo parte del sólido que logré precipitar ¿se entiende lo que le estoy tratando de explicar? sí bien lo que vamos a hacer ahora bien 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 Gracias.